Las funciones ejecutivas en la atención. Como se ha mencionado anteriormente, una de las principales características de las funciones ejecutivas es que intervienen de manera activa en la modulación o regulación de otros procesos ligados a distintos dominios. Entre ellos se distingue la emoción, la cognición y el comportamiento. En el ámbito de la cognición o de la regulación del pensamiento, distintos modelos han destacado el rol protagónico que ocupan las funciones ejecutivas en una de las funciones consideradas esenciales para la adaptación del organismo al medio, la atención. Por este motivo, en el presente capítulo, se abordará el efecto que tienen las funciones ejecutivas sobre el funcionamiento atencional. Para ello, en primer lugar, debemos preguntarnos ¿qué es la atención? Al igual que sucede con las funciones ejecutivas, definir qué es la atención no constituye una empresa fácil. Como ya se mencionó, la atención es una función esencial para transitar por la vida de un modo adaptado. Por ejemplo, es importante en el aprendizaje. Si un estudiante no está atento, no captará la información del profesor, ni de sus compañeros o de los materiales de estudio, por lo cual tendrá dificultades para aprender. También se necesita de la atención en relaciones sociales. Necesitamos prestar atención cuando alguien nos habla, para poder entender lo que nos dice, preguntarle o pedirle aclaraciones. Debemos estar atentos cuando manejamos nuestro auto, para estar precavidos de los cambios de luces del semáforo. La conducción de los otros vehículos, los transeúntes que cruzan las calles y la elección del camino correcto para llegar a destino. ¿Te ha pasado que no sabes dónde dejaste las llaves? ¿Se te pasan fechas importantes o se te pierde el celular, la cartera o papeles de valor? Seguramente te hayas encontrado pensando en lo que vas a hacer mañana, en lo que olvidaste hacer ayer, pasando de un pensamiento a otro, hasta que te diste cuenta de que estabas parado en la habitación con la seguridad de que ibas a buscar algo, pero ya no te acordás qué era. ¿Te ha ocurrido sentirte distraído o desatento? En todos estos ejemplos notamos que la atención es un prerequisito para llevar a cabo múltiples tareas o actividades de nuestra vida cotidiana y resulta indispensable para comprender y aprender, es decir, esencial para la actividad mental. Sin embargo, no siempre la atención opera de manera oportuna, motivo por el cual se altera y trae consigo dificultades en actividades escolares, lúdicas, laborales, familiares, haciéndose necesaria su evaluación e intervención, por lo que una falla en la atención puede acarrear múltiples inconvenientes. ¿Cómo podemos definir la atención? Atender o prestar atención consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando el constante flujo de la información sensorial y desechando la información no deseada. Atender exige entonces un esfuerzo cognitivo que precede a la percepción, a la intención y a la acción. Sin atención nuestra percepción no tiene o no tiene lugar o se empobrece. La atención se relaciona con acciones básicas sobre los estímulos, en tanto nos alertan y nos orienta hacia ellos, como también accionamos para controlarlos o dejarlos transcurrir de forma automática. Implica la focalización, selección, alternancia, activación y realización de conductas específicas como consecuencia de esas operaciones. La atención se relaciona con lo que nos provoca el hecho de que se activa la alarma de incendios cuando estamos en la oficina o el movimiento giratorio de la cabeza en dirección hacia la puerta cuando oímos el ruido de su apertura. La atención se relaciona también con la decisión de capturar al máximo lo que dice el docente cuando estamos en clase y también con la decisión de descansar y que la voz del docente pase a ser una más en el enjambre de voces. Entonces, decir atención no significa solamente prestar atención, sino que atención se relaciona con la dirección, orientación y selección que se asume ante los estímulos. Sin embargo, una característica de la atención es que la misma es un proceso cognitivo inobservable, que se infiere a partir de conductas observables. Cuando esperamos que el cajero del supermercado termine de contar el dinero antes de interrumpirlo para hablarle, nuestra espera tiene que ver con que a partir de la conducta observada, inferimos que el cajero está atento a su tarea. Durante el día estamos bombardeados por una enorme cantidad de señales sensoriales provenientes del exterior e interior del organismo, por lo que necesitamos un mecanismo que nos focalice, seleccionando y organizando la percepción. Ese mecanismo es la atención, que implicaría en forma general el mantenimiento del estado de alerta, la selección de los estímulos relevantes y la concentración sobre una tarea. Por ejemplo, teniendo en cuenta la situación anterior, el cajero puede estar concentrado en la tarea de contar el dinero a pesar de la gran cantidad de estímulos que lo rodean, como las conversaciones de la gente en la cola, el llanto de un niño, su sensación de hambre o cansancio, entre otras. Actualmente, el concepto de atención es utilizado como una etiqueta general, para hacer referencia a una gran variedad de mecanismos que pueden actuar en diferentes momentos durante el procesamiento de la información. En la mayoría de los modelos teóricos, el término atención remite a un sistema complejo de componentes que interactúan entre sí y que permiten al individuo sostener y manipular pensamientos o representaciones mentales y modular y monitorear las respuestas a los estímulos. Según Mesulam, en 1991, los aspectos que definirían la integridad de la atención serían la orientación, la exploración y la concentración o vigilancia. Desde sus inicios, el estudio científico de la atención se ha caracterizado por un marcado énfasis en clasificar qué entendemos por atención, y para ello normalmente se ha alejado de concepciones demasiado unitarias. Las concepciones teóricas actuales sobre la atención se basan en modelos que refieren a componentes atencionales. Es decir, que no es un proceso unitario, sino un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada. En este sentido, en lugar de hablar de la atención, sería más adecuado hablar de las atenciones. Estos tipos de componentes pueden implicar la actividad de diversas regiones cerebrales, especializadas para tal propósito, y organizadas en un sistema. Diferentes partes del cerebro se activan cuando atendemos. Se trata de un sistema funcional o de redes anatómicas de atención, en el que estructuras diferentes tienen un papel esencial. Según la dimensión atencional implicada en la situación. ¿Cuáles son los tipos de atención? Si bien existen diferentes clasificaciones de los tipos de atención, nos centraremos en un modelo que ofrece una visión funcional y jerárquica, que nos permite ejemplificar fácilmente con situaciones de la vida cotidiana. Este modelo, desarrollado por Solberg y Matir en 1987 y después en el 2001, identifica los siguientes tipos de atención. El alerta o arugusal, la atención focal, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante, y la atención dividida. Para estos autores, la atención es una función cognitiva de tipo jerárquico, por lo que cada nivel atencional requiere el funcionamiento correcto del nivel anterior. Además, los niveles van aumentando en complejidad, es decir, requieren más esfuerzo, control y recursos. A su vez, autores como Schindler y Schifrin, en 1977, consideran que la atención se podría clasificar en dos tipos de procesos atencionales, procesos de atención automáticos y procesos de atención controlados. En los procesos de atención automáticos, la acción que realizamos no implica la participación consciente por parte del sujeto, y apenas interfiere con la realización de otras tareas. En cambio, a los procesos de atención controlados, se requieren atención por parte del sujeto y participación voluntaria y consciente. En los primeros procesos incluiríamos el alerta o aurusal y la atención focal, mientras que en los segundos, la atención sostenida, selectiva, alternante y dividida. Analicemos entonces las características de cada una de ellas. El aurusal o alerta es la capacidad de estar despierto y mantener la alerta, e implica la activación general del organismo. Es el estado de la vigilia que lo distingue del sueño. Tiene que ver con el papel de la formación reticular, una red de neuronas en el tronco encefálico, que otorga el tono cortical necesario y suficiente para que la corteza cerebral reciba, procese y almacene la información. Cuando hay alteraciones de este sistema, las mismas se manifiestan de manera muy amplia a lo largo de un continuo, siendo el estado de coma la entidad más grave, hasta el estado de vigilia, en el que no aparecen disfunciones. Entre ambas condiciones encontramos somnolencia, desorientación, desorientación, delirios o ausencia del reflejo de orientación. La atención focal es la atención más básica. Implica la habilidad necesaria para que podamos atender a cualquier estímulo, sea este auditivo, visual o táctil. Se refiere a un conjunto de procesos automáticos que dirigen el comportamiento del sujeto, sin que éste tenga ninguna intención, voluntad o conocimiento consciente. Este proceso, este procesamiento automático, es una propiedad innata de la forma en la que se procesa la información sensorial, aunque también se incluyen los hábitos que incorporamos con el aprendizaje. Por ejemplo, una vez que aprendimos a atarnos los cordones de las zapatillas, esta acción ya no requiere de los procesos controlados, pues al haberse incorporado como un hábito, podemos ejecutar la tarea de manera automática. La atención focalizada consiste entonces en una respuesta del organismo incitada por el estímulo, siendo por tanto un proceso bottom-up, de abajo hacia arriba, basándose casi exclusivamente en la información del estímulo que se está presentando. Solo basta la presencia de un estímulo específico para poner en marcha este proceso atencional. Así, por ejemplo, voltear la cabeza cuando escuchamos la rotura de un vidrio sería un proceso de atención involuntaria o automática. Estos procesos atencionales que hemos mencionado se refieren a las acciones que se llevan a cabo con muy poca conciencia, es decir, de manera automática. Sin embargo, los procesos atencionales que incluyen a la atención sostenida, selectiva, alternante y dividida, aunque presentan características distintivas, todas requieren de un control consciente y voluntario por parte del sujeto. Llamados procesos top-down o de arriba hacia abajo. La atención sostenida implica la capacidad para mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado. Por tanto, en el tipo de atención que le permite a una persona realizar una tarea continua o repetitiva, es el tipo de atención que le permite a una persona realizar una tarea continua o repetitiva. La atención sostenida sobrepasa el estado de alerta, llevando a la persona a orientar de manera intencional su interés hacia una o varias fuentes de información y a mantener ese interés durante un periodo prolongado de tiempo, sin discontinuidad. La importancia de este tipo de atención la podemos ver en actividades escolares y académicas. Al igual que en muchas actividades laborales como la que realizan los controladores aéreos, que deben vigilar la pantalla de un radar. Los trabajadores en una cadena de montaje. La atención necesaria en un juego de computadora donde la persona debe estar atenta para derribar aviones en la pantalla. La atención que necesita un operario de una cadena alimenticia, que debe separar hortalizas en mal estado, entre muchas otras. Es decir, la atención sostenida no solo posibilita mantener la concentración durante un determinado periodo de tiempo, sino también permite detectar o reaccionar ante pequeños cambios que sobrevienen de un modo más o menos frecuente. Una forma particular de atención sostenida es la vigilancia, que requiere de una persona un estado de alerta continuo por periodos muy largos, varias horas generalmente. Y los estímulos a detectar aparecen de forma excepcional e imprevisible. Si bien los términos de atención sostenida, alerta y vigilancia se han utilizado durante muchos años como sinónimos, se podrían diferenciar en que la atención sostenida interviene cuando uno debe mantener un cierto nivel de atención durante un periodo de tiempo largo y de forma continua, implicando actividades con un flujo de información regular y abundante, como, por ejemplo, el manejo de un auto, que requiere un procesamiento activo por parte del sujeto. Mientras que la vigilancia no implica ningún procesamiento activo o continuo, sino solamente mantener el nivel de conciencia suficiente para poder reaccionar a los pocos eventos que podrían ocurrir al azar durante una actividad monótona como la que podría ser ir de pesca, donde la persona puede pasar horas inactivo esperando, pero debe reaccionar de manera rápida y adecuada cuando el pez pique el anzuelo. Cuando aparecen alteraciones en este tipo de atención, las mismas se manifiestan a través de la fatiga o el bajo rendimiento en la tarea. Otro de los tipos de atención que requieren control es la atención selectiva. Este tipo de atención hace referencia a la capacidad que tienen las personas para dirigir su actividad cognitiva a lo que es relevante y no a lo que es irrelevante, en función de sus intereses particulares en cada momento. En otras palabras, es aquella atención que nos permite seleccionar una parte de toda la información y o dar respuesta tan solo a aquellas demandas del ambiente que son realmente útiles o importantes para el individuo. Dado el amplio número de estímulos que nos rodean, la atención selectiva nos permite así evitar una sobrecarga en el procesamiento cognitivo y además favorece la respuesta y ejecución de una tarea. Así como el rendimiento, precisamente porque nuestra capacidad de procesamiento es limitada y no podemos atender a todo a la vez. De esta manera, la atención selectiva nos ayuda a mantenernos atentos cuando hacemos una actividad, sea cognitiva o comportamental, aunque tengamos la presencia de más estímulos, sean internos como los pensamientos o externos como los ruidos. La necesitamos para escuchar una conversación en un restaurante y no escuchar todas las demás que podemos tener alrededor, ya que estamos seleccionando lo que nosotros queremos atender frente a lo que para nosotros no es importante. Por ejemplo, en un ambiente como puede ser en una clase en la que hay varios estímulos que aparecen de forma simultánea, los compañeros moviéndose o tosiendo, un celular que suena, automóviles que se ven pasar a través de la ventana. Debemos ser capaces de seleccionar la voz del profesor e inhibir el resto de los estímulos que pueden resultar distractores. Por lo tanto, es un componente fundamental para el aprendizaje porque nos permite atender únicamente aquellos estímulos que necesitamos para alcanzar un objetivo concreto. De la misma manera, si nos sentáramos a buscar a Wally, estaríamos haciendo uso de nuestra atención selectiva. Otro tipo de atención de la que hacemos uso diariamente se llama atención alternante y es la capacidad de poder cambiar el foco de atención de forma sucesiva entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. Este tipo de atención nos permite realizar dos actividades alternativamente o poder parar de hacer una por alguna interrupción y continuar con la primera. Por ejemplo, si estamos leyendo un libro, suena el teléfono y cuando colgamos seguimos con la lectura. O bien, si estamos cocinando mientras está la olla en el fuego, ponemos la mesa. Ejemplos en los que somos capaces de intercalar dos actividades durante un tiempo. Y poder finalizarlas. Se trata así de dos tareas que no podemos realizar a la vez y en la que debemos alternar entre una y otra, como por ejemplo leer un texto y hablar con alguien. Por último, otro tipo de atención que utilizamos habitualmente y desempeña un papel fundamental en las actividades cotidianas se denomina atención dividida, que consiste en la capacidad para atender a dos estímulos al mismo tiempo. Como indica su nombre, es el tipo de atención que nos permite dividir nuestro foco atencional entre dos tareas que vamos a realizar de manera simultánea. Podemos caminar y hablar o conducir y hablar con nuestro acompañante o cambiar la radio. Siendo esto posible porque una de las dos acciones está automatizada y no requiere control por parte de la persona. La atención dividida, también llamada dual o compartida, pone en marcha una doble activación con el fin de llevar a cabo dos o más tareas al mismo tiempo que pueden ser cognitivas o motoras. En todos estos casos, para realizar correctamente ambas tareas al mismo tiempo, la persona tendrá que distribuir del almacén atencional recursos de atención hacia cada actividad. Recordemos que los recursos atencionales son limitados y solamente podremos atender a unas pocas actividades a la vez. Si dos tareas no superan los recursos disponibles, se pueden ejecutar simultáneamente y sin dificultad, por lo que la capacidad para atender simultáneamente a dos o más tareas es posible debido a que algunas actividades son más exigentes que otras. Las que menos recursos demandan son las acciones altamente automatizadas. Como se describe en el capítulo 6, ciertas actividades vinculadas con la conducción de un vehículo están altamente automatizadas, por lo que la mayor cantidad de recursos atencionales estarán dirigidos a otra actividad, como por ejemplo hablar con el acompañante. En el caso de un conductor Nobel, éste tendrá ciertas dificultades en hablar mientras conduce, pues la actividad de conducir no es automática todavía y consume más recursos atencionales. Estar atento a los espejos, el embriague, el acelerador, a cómo y cuándo pasar los cambios, cómo cruzar las avenidas. Sin embargo, un conductor experto no tendrá problema en realizar ambas tareas simultáneamente. Cuando ninguna de las acciones se encuentra altamente automatizada, la realización conjunta de las dos tareas conllevará una disminución importante o un retraso de las respuestas correctas, tanto en una u otra tarea, como en ambas. ¿Cómo se relacionan las funciones ejecutivas con la atención? Hemos visto en capítulos anteriores que las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que actúan controlando o modulando las emociones, comportamientos y pensamientos, con el objeto de orientar o guiar el comportamiento hacia el logro de metas u objetivos que resultan valiosos para el individuo. Para que esto sea posible, la atención debe estar al servicio de un proyecto o de una planificación. De manera que son las funciones ejecutivas como la inhibición, la flexibilidad y la memoria de trabajo las que coordinan de forma supraordinal a la atención. Cuando analizamos los procesos atencionales vimos que incluyen diversos componentes, algunos más automáticos y otros de carácter más controlado. Para algunos autores, los componentes controlados, tales como la atención sostenida, selectiva, alternante y dividida, requieren del control ejecutivo, pues en todos estos tipos atencionales resulta necesario el dominio de las tendencias dominantes o prepotentes o lo que es lo mismo, la capacidad de reemplazar respuestas fuertes pero inapropiadas por otras más débiles pero apropiadas, ya sea en el plano del pensamiento o la acción. Norman y Jalice en 1986 atribuyen a este control atencional las funciones que varios autores consideran propias de las funciones ejecutivas, como se ha mencionado en los anteriores capítulos. En el caso de la atención selectiva, el acto de centrar la atención en un subconjunto del entorno, evitando o ignorando otros aspectos que llaman la atención del medio ambiente, requiere del control ejecutivo. El cerebro puede trabajar de manera selectiva a través de un mecanismo de control inhibitorio que permite dirigir la atención hacia ciertas propiedades del estímulo, ignorando las anteriores propiedades irrelevantes actualmente. En este sentido, la inhibición es una función ejecutiva que nos permite voluntariamente atender selectivamente, focalizarnos en el estímulo seleccionado y suprimir la atención a otros estímulos externos. La atención selectiva demanda control atencional, dado que el individuo debe dominar la tendencia atencional dominante y automática, que no requiere esfuerzo, a centrar el foco con la información irrelevante. Imaginemos que estamos en la oficina, un lugar donde trabajan 30 personas ubicadas en diferentes escritorios. Algunos hablan con un cliente, otros tienen música de fondo en sus computadoras. Se escuchan algunas conversaciones cruzadas y además la oficina da a una de las avenidas principales de la ciudad y el ruido del tránsito en las horas pico se escucha fuertemente. ¿Somos capaces de focalizar nuestra atención en una conversación que nos interesa? Seguramente hemos experimentado que esto es posible, lo cual se explica por qué somos capaces de inhibir los distractores auditivos para tratar de escuchar esa conversación que nos interesa y lo hacemos aumentando, focalizando el volumen de la voz relevante y bajando, controlando la interferencia de las otras voces no relevantes. Este control de la atención que está guiado por nuestras intenciones u objetivos es controlado voluntariamente. es un proceso de arriba abajo y ha sido denominado por algunos autores como inhibición atencional. La inhibición también opera como un mecanismo para regular la atención sostenida en la que se requiere centrar la atención en un estímulo o actividad durante un periodo prolongado de tiempo. Aunque los autores no distinguen entre la vigilancia y la atención sostenida, consideran que la habilidad para centrar el foco atencional en estímulos que se repiten por un periodo extenso de tiempo requiere de control atencional dado que son los estímulos nuevos los que tienden a generar la captura atencional. Siendo la imposibilidad de mantener la atención en la tarea la disfunción atencional más frecuente. Por ejemplo, las personas con trastorno por déficit de atención y hiperactividad suelen atender a estímulos o tareas irrelevantes y manifiestan una ejecución pobre en tareas de atención sostenida. Los resultados de investigación convergen en la idea de que lo que fundamentalmente caracteriza este trastorno es un déficit en la inhibición y o demora de respuesta más que dificultades de atención selectiva o sostenida donde el control atencional y de impulso se constituyen en los factores claves de la disfunción. Veamos ahora la relación de la flexibilidad con la atención. Así como nuestro cerebro puede trabajar de manera selectiva operando a través del control inhibitorio también puede cambiar el foco de atención de un estímulo a otro o de una tarea a otra con cierta rapidez a través del control ejecutivo de la flexibilidad. La atención alternante es la base de la flexibilidad y a su vez combina la atención selectiva y la sostenida es decir por una parte considera los diversos estímulos se centra en los relevantes y se mantiene en ellos y por otra es capaz de desprenderse de los estímulos que han perdido su relevancia y cambiar el plan de acción si así se requiere. Si volvemos al ejemplo anterior donde nos imaginábamos en una oficina y estábamos concentrados en el documento que nuestro jefe nos pidió en que termináramos cuando una alerta de la computadora nos advierte de la entrada de un mail que requiere de confirmación inmediata en ese momento podemos dirigir nuestra atención para responder al mismo y luego volver a la tarea que estábamos realizando. Por tanto la flexibilidad cognitiva es el mecanismo que nos permite poder alternar rápidamente de una respuesta a otra cambiar el foco de atención respondiendo a las demandas cambiantes de una tarea o situación requiere un análisis de las consecuencias de la propia conducta y un aprendizaje de los errores y de la capacidad para inhibir un patrón de respuesta y poder cambiar de estrategia Ahora bien ¿Cómo podemos entender la relación entre la memoria de trabajo y la atención? Recordemos que tal como describe Badley en 1983 la memoria de trabajo es un mecanismo de almacenamiento temporal que permite retener a la vez algunos datos de información en la mente compararlos contrastarlos o en su lugar relacionarlos entre sí se responsabiliza del almacenamiento a corto plazo a la vez que manipula la información necesaria para los procesos cognitivos de alta complejidad La memoria de trabajo es una función ejecutiva que permite distribuir la atención que se asigna a cada una de las tareas a realizar y su ajuste a las demandas del contexto A medida que una tarea se domina necesita menos atención y permite la ejecución de otras tareas compatibles Volvamos a imaginarnos en la oficina Necesitamos mantener todo el tiempo en nuestra mente la información necesaria para poder iniciar realizar y finalizar la tarea que nuestro jefe nos había solicitado Inhibir el resto de los estímulos como así también distribuir nuestra atención a otros eventuales estímulos que requieren una respuesta por parte nuestra Tomando en consideración las relaciones entre las funciones ejecutivas y la atención analizadas queda expuesto que la atención está al servicio de las funciones ejecutivas y estas son las que poseen las estrategias de planificación controlan las interferencias y permiten cambiar o finalizar una tarea con flexibilidad según la información recibida del entorno sensorial emocional y imnésico del sujeto ¡Gracias!